¿Qué mejor que en este mes de la dominicanidad, donde celebramos la independencia nacional, el natalicio de los padres de la patria, que poder mostrarles a los emprendedores y diseñadores dominicanos que están llevándolos a tierras extranjeras y llevando lo mejor de lo nuestro. Así es que estamos hoy mostrándoles la historia de una querida amiga diseñadora de modas y dedicada al beachwear o la ropa de playa, con más de 10 años de trayectoria, pero desde el 2017 la marca hizo un cambio del cielo a la tierra. Carolina Socias, la propietaria de la marca C.S. Beachwear, va a contarnos su más reciente conexión inspirada en la República Dominicana. Bienvenida, Carolina, del Club de la Moda. Mariela, bueno, a mí siempre es un placer estar contigo y verte que siempre estás apostando por nosotros. Amén, amén. Y tú sabes que ustedes siempre me llenan de alegría, siempre me llenan de orgullo cada vez que puedo ver cada uno de sus trabajos. Y qué mejor que vamos a hablar al público, tu más reciente conexión, que se llama Propósito, Origen y Propósito. Correcto. Hablamos de esto. Bueno, te cuento, Mariela, que Origen y Propósito nace con el deseo de yo volver a mis inicios. ¿Qué es eso? De hablar de quién yo soy, de dónde vengo. Y eso tiene que ver, obviamente, con la República Dominicana. Sí, si bien es cierto, sí, mi mamá es colombiana y tengo ese lado bien latente, pero creo que hay mucho más que decir, que contar de la República Dominicana que de Colombia. Entonces, nada, en mi primera edición hablo sobre identidad. Y por eso, obviamente, sale a colación La Muñeca Sin Rostro, porque La Muñeca Sin Rostro de por sí, resume muy preciso y muy claro cuando hablamos de identidad, esa mezcla cultural tan grande que tenemos. Entonces, la tomo como referencia, como elemento dentro del estampado, que es donde desarrollo, entonces, lo que es un atardecer en el Caribe. Un atardecer en el Caribe, que a través de imágenes que están viendo en pantalla pueden conocer cada una de las propuestas que ella tiene como diseñadora en esa colección. Que hablamos detrás de cámaras y me comentas que has tenido ya interacción con el Ministerio de Cultura, que está hablando no solamente a los diseñadores dominicanos, que se están interesando en su identidad cultural, en quiénes somos. Entonces, qué mejor nosotros que poder decir, esto es nuestro. No es solamente ir a verla en una tienda de gift shop, en una tienda de regalos, cuando viene un familiar de Estados Unidos o de otro país del mundo, a querer llevarse un detalle. Entonces, cuando tú vas a una tiendecita, siempre ves las muñecas sin rostro. Pero quiero que tú nos cuentes la historia de ellas y que te involucrase tanto yendo a Moca para que ustedes lo conozcan. Entonces, te cuento, Mariela, que el proyecto del diseño, del estampado, yo lo quise llevar un poco más allá. Por eso toqué las puertas del Ministerio, donde ellos me acompañaron. Y fuimos y conocimos en Moca, específicamente en el Higüerito, a esta comunidad de artesanas que desde hace ya, desde los 80, trabajan el oficio del guadro. Entonces, la idea es que yo pueda hacer una residencia con ellas, donde tengamos este intercambio de ellas, con su know-how de cómo se trabaja, y yo, con un poco de aportarle a nivel de diseño y de criterio, para poder juntas elevar nuevamente y darle vida a la muñeca sin rostro. Y sé, y lo puedo decir públicamente, de que si ya es una responsabilidad y ya tienes el compromiso de poder elevar esta dominicalidad a través de la muñeca sin rostro, las muñecas sin rostro se van a volver tendencia. Con Dios mediante. Así que los invitamos a ustedes a que busquen cada una de las piezas de esta colección, que se llama Origen y Propósito, y que ustedes se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Carolina Sosías, de CS Beachwear, y también pueden realizar sus pedidos, tanto nacionales como internacionales. Te enfocas en el área del beachwear, de la ropa de playa. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que quisieran definirse por solamente un área, así mismo como tú? Yo pienso que realmente, como todo en la vida, uno no puede querer acaparar todo. Uno debe de empezar con algo y desarrollarlo, porque eso te va a ir llevando a otras cosas. Uno no puede querer ser sombrero, zapato, pantalones, porque la verdad es que no es real. Porque tú llevas los productos a un nivel que compita con otras marcas, toma tiempo. Al igual que como siempre digo, señores, los diseñadores no llegan donde están de la noche a la mañana. O sea, todo tiene un proceso y ese proceso es necesario. O sea, que yo siempre digo, enfócate en algo y ahí sé el mejor. Qué bueno, qué bueno esta nueva generación de diseñadores, que incluso ella, Mónica, han podido conocer su historia de Maile, y próximamente Manly con la marca Distrito 79. Y algo que me encantaría tomar contigo en cuenta es el hecho de que Carolina estuvo y ha estado y continúa estando bajo la marca de Jenny Polanco, quien fue, y dicho por Jenny que Dios la tenía en la gloria, una de sus pupilas. Incluso vimos el año pasado el renacer de la marca, ya con la marca llevando la marca Don Pusea como casa de moda. ¿Qué significó Jenny Polanco en tu vida? Esa es una pregunta que nadie me imagino debe de dejar de hacértela. Jenny Polanco para mí significa, porque todavía no puedo hablar de ella en el pasado, muchas cosas. Ella fue, y es mi mentora, ella es mi amiga, mi madre. Sobre, aprendí mucho sobre el negocio de la moda, entender de que uno debe de poder vivir de ella. Que es algo que yo siento que los diseñadores no entendemos cuando somos muy jóvenes, porque salimos de la escuela pensando en que vamos a hacer el estrellate, la verdad es que uno debe de entender el negocio para poder vivir de él. Y eso fue realmente lo que aprendí de ella. ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cómo podemos vivir de lo que nos gusta? Y nada, Jenny Polanco para mí siempre será alguien muy especial. ¡Qué bella! Y hablaste también de educarse. Sí. Y siempre que estamos hablando, me dices que aún tú, estando trabajando con tu marca, con tu equipo, que estamos aquí en su taller, donde ella tiene personas que trabajan diariamente con ella, siempre te mantienes educándote, formalizándote, formándote, estudiaste en Chabón Diseño de Modas, pero háblanos un poquito de las diferentes clases que vas tomando y qué le recomiendas a los estudiantes y a los emprendedores a que lo sigan haciendo. Mirar lo que me ha ayudado a mí muchísimo es que yo sé de todo un poco. Entonces, sí, yo me gradué de Chabón, pero luego de que me he graduado de Chabón, y antes de entrar a Chabón, ya ya había cogido ilustración, ya ya había cogido diseño, ya ya había cogido fashion forecasting, como que siempre temas que eran de mi interés, yo siempre he tomado un curso para poder tener conocimiento. No significa que yo iba a vivir de eso, pero el saber no cuesta nada, o sea, el conocimiento no pesa. Entonces, inclusive te puedo contar que cuando me fui a vivir a Colombia, yo también hice intensivos de orfebrería, porque yo amo la collería, y para mí siempre fue un placer yo poder estar fundiendo la plata, pero eso no significaba lo que yo iba a ser gallera, ¿me entiendes? Pero para mí, tenía un valor, porque a mí me gustaba. He hecho también cursos y diplomados de branding, mercadeo, poder saber de todo un poco, te ayuda a ti a entender qué es lo que tú quieres, y qué es lo que tú no quieres. Y también, es sumamente importante tú no tenerte actualizado de todo lo que está pasando, porque el que no se mantiene actualizado, la verdad es que ven en el olvido. Yo quiero finalizar, sé que cada uno de ustedes que quiere desarrollar su marca, se enfocan en esto. ¿Cómo tú defines a la mujer que viste de Carolina Sosias? Bueno, mi mujer es muy coqueta. Como tú. Sí, es muy coqueta, pero es una mujer sumamente segura, sabe lo que quiere, sabe lo que le queda bien, es sexy, pero es muy conservadora. y a eso me refería cuando te decía que conecté con ella en el 2017, porque entendí qué buscaba, cuál era mi nicho, y es eso, es una mujer segura, es una mujer contemporánea, es sexy, elegante, nunca vulgar. Carolina, yo quiero que tú me retes a mí, a poder entrevistar a un diseñador o diseñadora local que esté haciendo un excelente trabajo. Bueno, a mí me gustaría conocer un poco más de jugar la calidad. Conozco su trabajo, no la conozco a ella, pero me parece que está haciendo un trabajo muy bonito. Yo te quiero agradecer por estos minutos y qué bueno que tenemos esta oportunidad para que cada uno de ustedes puedan conocer la historia de emprendedores, de diseñadores de moda y que así mismo puedan regar la voz, puedan consumirla y llevar en alto en esa República Dominicana. Estas bufandas, esa que tenemos aquí, ustedes mismos la pueden conseguir y apoyar porque esto es no solamente una bufanda, sino una bufanda con historia que es lo más importante. Te invitamos a que sigas apoyando a cada uno de los talentos dominicanos y que también puedas jugar con tu bufanda así como yo le estaré haciendo ahora mismo en un TikTok. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti, María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!